Hoy les quiero hablar de depresión en diabetes mellitus, teniendo en cuenta que también en la área de COVID toda la sintomatología mental se ha venido intensificando y tiene una alta prevalencia. Para empezar, quiero que nos llevemos varios mensajes. Hay algunas condiciones múltiples crónicas que pueden ocurrir al mismo tiempo, no necesariamente van a tener alguna causa o alguna vía causal o alguna asociación. Esto es muy común en las enfermedades crónicas y en las enfermedades mentales. Y también quiero que se lleven este mensaje que las enfermedades crónicas tienen un riesgo de dos veces más de presentar enfermedades psiquiátricas comparadas con los individuos sanos. Realmente es mucho más común que puedan presentar un trastorno depresivo mayor o una distimia. ¿Qué pasa con los pacientes que presentan depresión cuando tienen una diabetes? Tienen dos veces más riesgo de autoagresión, de conductas suicidas, de presentar muchos más síntomas somáticos, pueden consultar muchas más veces al servicio de urgencias. Y con la depresión y la diabetes va a haber siempre una relación bidireccional. Se puede desarrollar una diabetes cuando existe una depresión, puede que no necesariamente sea severa o persistente. Y que dentro de la fisiopatología de la depresión puede haber una alteración comportamental y fisiológica en el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, en el sistema simpático adrenal. Y eso también puede llevar a que estos pacientes tengan un aumento en la resistencia de la insulina. Entonces, como vemos en este caso, sí hay una relación importante. ¿Qué pasa entonces con la diabetes? Que van a tener complicaciones agudas y crónicas. Estos pacientes van a tener complicaciones médicas, pueden tener alteraciones en la disfunción sexual, micro y macro vascular, neuropatía, todas las otras condiciones asociadas médicas que se puedan presentar. En la diabetes hay una disminución en la productividad y el ausentismo laboral y esto de alguna manera también va a afectar a los pacientes a nivel psicológico. Y siempre que estamos hablando de la psicoeducación, que ya lo hemos venido haciendo a lo largo de estas charlas, pues al paciente le va a cambiar su estilo de vida, debe mantener unas metas de glicemia, debe evitar la hipo o la hiperglicemia, debe evitar consumir alcohol, alguna otra sustancia, debe estar en citas médicas. Son pacientes que también se están enfrentando no solamente a los efectos terapéuticos de los medicamentos para la diabetes, sino que también se pueden enfrentar a sus efectos secundarios y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque esto sí va a impactar al paciente. Esto entonces es un cuadro que quiero que se lleven. Siempre que va a haber un estresor o múltiples estresores a una enfermedad y que también el paciente necesita tratamiento, pues va a haber una reacción emocional esperada. Obviamente depende mucho de los rasgos de personalidad que tenga el paciente, de cuál es su red de apoyo, en qué momento y en qué estadio de la vida se hace el diagnóstico de una condición crónica como lo es la diabetes y también juega mucho un papel importante y son las experiencias previas. Si el paciente ya tiene comorbilidades antes o si es la primera vez que le estamos haciendo el diagnóstico. Esto nos va a llevar entonces a una reacción emocional, puede haber tristeza, puede haber ansiedad, puede haber síntomas somáticos, lo cual es desesperado. Sin embargo, aquí también vuelve e intervienen los mismos factores previamente mencionados, la personalidad, la capacidad de afrontamiento, sus estrategias, la carga genética, su red de apoyo y esto puede hacer que el paciente pueda llevar a desarrollar un trastorno depresivo porque puede haber una dificultad en la adaptación y en los cambios que se están presentando o simplemente pueden haber síntomas de una reacción de respuesta esperados. ¿Qué pasa con la depresión en la diabetes? Que muchas veces va a haber dificultad en hacer el diagnóstico. Estos pacientes tienen un sufrimiento físico y una discapacidad que pueden llevar a la anidonia sin síntomas afectivos. Pueden presentar síntomas depresivos atípicos o enmascarados que no siempre los vamos a tener muy claros. ¿Cómo es una enfermedad crónica? ¿Puede estar asociado al duelo? El duelo es una pérdida de algo, en este caso sería la salud. No siempre se va a poder diferenciar entre la depresión o una elaboración del duelo. En ocasiones dos semanas pueden ser cortas para poder hacer un diagnóstico, pero siempre es importante que tengamos en cuenta que si esta sintomatología está presentándose o persistiendo por más de dos meses o que es una sintomatología que está afectando mucho la calidad del paciente, es importante empezar antidepresivos y tratamiento por psiquiatría. Para hablar un poco más de la clínica, hablamos de la depresión como tal en estos pacientes que tienen un conjunto de síntomas que van a presentarse mínimo por dos semanas, donde van a tener el ánimo depresivo, la apatía, la pérdida de interés en la anidonia. Recordemos que la anidonia es esa disminución en sentir placer por actividades que antes nos gustaba, entonces es usual que el paciente nos diga que antes disfrutaba cocinar y ahora ya no lo hace y no le provoca ni siquiera ir al mercado a comprar frutas o verduras. También los pacientes que tienen episodios depresivos se van a asociar con alteraciones del peso, cambios en el apetito y esto es importante tenerlo en cuenta por las metas glicémicas que estos pacientes deben tener. Pueden tener alteraciones en el sueño, alteraciones en la esfera psicomotora, por lo usual y lo más general es que los pacientes que estén cursando con un episodio depresivo tengan un retardo en la esfera psicomotora, pueden tener fatiga, pueden tener alteraciones del contenido del pensamiento como culpa, ideas de minusvalía, ideas de desesperanza, también van a tener quejas en relación a sus funciones ejecutivas, van a referirnos que tienen dificultades en la concentración, en la memoria, se van a demorar mucho para leer o para trabajar y no van a rendir tanto y también pueden presentar ideación suicida. En ocasiones puede estar estructurada con algún método, con algún plan y es importante nosotros como médicos indagarlo. El DSM-5 que es el manual de criterios diagnósticos en psiquiatría nos habla entonces de un trastorno depresivo mayor y es el paciente cuando ya ha tenido uno o más episodios. El trastorno depresivo persistente que es la distimia es estos síntomas depresivos que estábamos hablando en la diapositiva previa pero no hay una alteración en la funcionalidad del paciente, pueden ser síntomas que pueden estar durando por más de dos años y de alguna manera el paciente sigue el curso de su vida, también nos hablan de los trastornos de adaptación con estado de ánimo deprimido y es esta dificultad en poderse adaptar según dar un factor estresor y el trastorno depresivo debido a alguna otra afección médica que en este caso sería pues lo más apropiado hacer ese diagnóstico. ¿Qué pasa entonces en el tamizaje? El tamizaje nos ayuda para poder identificar estos pacientes que si identificamos algún síntoma que nos sea de alarma debemos de remitirlo a salud mental y se debe de remitir a psiquiatría, a psicología. ¿Por qué es importante hacer detección de la depresión? Porque si empezamos un tratamiento y una adherencia vamos a mejorar la calidad de vida del paciente, vamos a disminuir el riesgo de suicida, vamos a disminuir las estancias en los hospitales, se mejora la adherencia y el tratamiento y son pacientes que no van a estar consultando tanto al servicio de urgencias. Los pacientes no siempre tienen la capacidad de poder reconocer las emociones, de poder reconocer los pensamientos, hay mucha racionalización y por eso es importante aplicar escalas. Y también es importante hacer el tamizaje porque no siempre van a considerar necesario el tratamiento y de alguna manera, por decirlo entre comillas, se van a acostumbrar a esta condición médica. Hay varias escalas, el PHQ es una escala que busca hacer tamizaje de depresión, está el PHQ-9 y el PHQ-4. Lo que quiero traer del PHQ-9 es que se identifique que va muy de la mano al DCM-5 y son durante las últimas dos semanas, si ha tenido alguno de los síntomas para hacer criterios diagnósticos, si ha tenido alteraciones del sueño, está cansado, tiene poca energía, tiene alteración de relación con el apetito, si se ha sentido mal con usted misma, alteraciones en las funciones ejecutivas, alteraciones de la esfera psicometodo, si ha tenido alteraciones del contenido, del pensamiento, si se quiere morir, si ha pensado cómo hacerse daño o si ha tenido anidonia. ¿Qué se busca entonces con el PHQ-4? Aplicar cuatro preguntas es un poco más fácil, tanto para el médico como para el paciente poderlo responder. También estamos buscando un tiempo mínimo para poder hacer algo de diagnóstico y son las últimas dos semanas. Y miren que lo que se busca con las respuestas es mirar si el paciente nos va a responder que nunca lo ha sentido, varios días, más de la mitad de los días durante la semana o casi todos los días. Que estamos preguntando si se está sintiendo ansioso, nervioso, con mucha dificultad de contenerse, que no pueda detener o controlar las preocupaciones o los pensamientos que están teniendo, poco interés o placer en hacer las cosas y sentirse deprimido. Si son escalas que nos están dando positivos, que nos están dando respuestas positivas, más de la mitad de los días, casi todos los días, es importante que estos pacientes los remitamos a psiquiatría y los remitamos a psicología porque necesitan un tratamiento integrado. ¿Qué se debe hacer entonces con un paciente que tenemos enfrente, que estamos considerando que está cursando con una depresión? Debemos de discutir y hacer psicoeducación de los síntomas. ayudar al paciente en relación a explicarle qué está pasando con la depresión desde el punto de vista biológico, explicarle por qué es importante empezar un tratamiento farmacológico y en este caso con los antidepresivos, buscando minimizar también el estigma de asistir al psiquiatra y que en ocasiones, así como tenemos nuestra salud física y hay que cuidarla, lo mismo pasa con nuestra salud mental y si está alterada, pues necesitamos darle un tratamiento. En esta diapositiva quiero explicarles a manera muy grande que tenemos diferentes clases de antidepresivos, con muchas familias de antidepresivos podemos estar un poco más familiarizados que con otros. La teoría biológica de la depresión es que va a haber una alteración de la disponibilidad de los neurotransmisores de las monoaminas, en especial de la serotonina, dopamina, norepinefrina, pero que también vamos a tener una alteración en sus receptores, en su transportador y en sus enzimas que está generando todos estos síntomas del circuito de la depresión. ¿Qué estamos buscando entonces cuando vamos a escoger un antidepresivo? Tener en cuenta qué otras condiciones médicas tiene el paciente, si está tomando algún otro medicamento, buscando farmacología, farmacocinética, farmacodinamia, interacciones medicamentosas y también tener en cuenta que los antidepresivos pueden exponer al paciente afectos secundarios y necesitamos tener todas estas variables en cuenta antes de formular medicamentos. Para terminar entonces, la depresión es el resultado de múltiples factores de riesgo y de mecanismos biológicos específicos, pueden peorar la enfermedad, la diabetes y la herencia de la diabetes. Buscamos entonces tener un enfoque integral psicoterapéutico y psicofarmacológico desde salud mental, teniendo en cuenta las variables ya previamente mencionadas en el momento de escoger algún psicofármaco para estos pacientes. Hay que hacer educación y explicarle al paciente por qué estamos utilizando algún medicamento o pues nuestra elección. En la diabetes es muy común los trastornos depresivos y la distimia y es demasiado común en el paciente médicamente enfermo, entonces no podemos minimizar ni simplemente justificar porque ya se enfrenta a una condición médica crónica, entonces es normal que el paciente empiece a vivir como con esa tristeza y con todos estos síntomas que hemos venido viendo, que al tratar la depresión, al tratar una distimia, estamos mejorando la calidad de vida del paciente, la adherencia y mejorando ese amor de inmortalidad. Muchas veces puede ser un tema subdiagnosticado o sobrediagnosticado, pero sí es importante que si estamos identificando algún síntoma depresivo que estamos viendo en ese paciente, nos tenemos de alarmar y debemos de activar como toda una red para seguir trabajando de manera integral. Muchísimas gracias.